La temperatura en Yakutsk, República de Sahá, en Rusia, descendió a menos 52 grados centígrados en los últimos días, lo que la convirtieron en la ciudad más fría del mundo. De acuerdo con los pronósticos, se prevé que el frío sea aún mayor y alcance los menos 62 grados, debido a una ola de frío anormal. Yakutsk es una ciudad minera y se encuentra a 5.000 kilómetros al este de Moscú. Las escuelas en Yakutsk han cerrado debido a las anormales bajas temperaturas y la espesa niebla ha provocado varios accidentes vehiculares.